Hola, ¿cómo están? Estamos en desafíos matemáticos de quinto grado y el día de hoy vamos a trabajar en la página número cincuenta y dos de nuestro libro en el desafío número veintiuno titulado ¿A cuánto corresponde? Empecemos. Dice, en equipo resuelvan los siguientes problemas. Número uno, Jorge, Martín y Andrés compraron una pieza grande de queso en oferta y la dividieron en partes iguales. Jorge le regaló a su hermana la mitad del queso que le tocó. ¿Qué parte de todo el queso recibió la hermana de Jorge? Bueno, vamos a ver cómo se repartieron. Tenemos que un queso ¿En cuántas partes lo repartieron primero? En tres, Jorge, Martín y Andrés. Así es que vamos a dividir ese queso en tres partes iguales. Ahí está lo de cada parte. Pero dice que Jorge le regaló a su hermana la mitad del queso que le tocó. Si Jorge, ¿Cuánto le tocó a cada quien? Bueno, si dividimos el entero en tres, van a ser, cada pedazo va a ser un tercio. Correcto. Entonces, ¿A cada quien le tocó un tercio? Pero Jorge dividió el pedazo que tenía a la mitad. Si lo dividió a la mitad para darle un pedazo a su hermana, ¿Qué parte de todo el queso? Recibió la hermana de Jorge. Bueno, aquí les voy a dar un tip. Vamos a dividir todos los pedazos a la mitad para ver en cuánto se nos dividió ahora todo el queso. Y miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso significa que ya no son tercios. Lo acabamos de dividir en sextos. Cada pedazo está dividido en sextos. Y ahora, pues, por eso son seis pedazos. Pero solamente nos vamos a quedar con lo que Jorge hizo, que fue que le dio la mitad a su hermana. Si tenía, Jorge, si tenía un tercio y dividió a la mitad, le dio a su hermana ¿Cuánto? Un sexto. Así es que a la hermana de Jorge le tocó un sexto del total. Ok. Siguiente. Se vendió una casa en trescientos mil y el dueño repartió el dinero de la siguiente forma. Él se quedó con la tercera parte del total y el dinero restante lo repartió equitativamente entre cuatro instituciones de beneficencia. ¿Qué fracción de la cantidad recibida por la venta de la casa le tocará a cada una de las instituciones? ¿Qué fracción? Ok. Si tenemos que son trescientos mil y él se quedó en la tercera parte. Ok. Si nos hablan de fracciones, pues vamos a hacer lo que a mí me gusta hacer. Tenemos el total. Este total se quedó con la parte. Así es que lo voy a volver a dividir mi entero. Lo voy a dividir en tercios. Aquí tengo tres partes iguales y una parte. Esta supongo. Se quedó con el señor. Esta parte. Ya no la vamos a contar. Nos quedan para las instituciones de beneficencia. ¿Cuánto nos queda por repartir? Este tercio y este tercio. Pero, ¿cuántas instituciones dice? Son cuatro instituciones. Ahí cómo le vamos a hacer para repartir lo que nos queda en cuatro instituciones. ¿Alguien ya sabe? Bueno, si solamente dos pedazos, necesito cuatro, los parto a la mitad, lo parto a la mitad, y ya tengo los cuatro pedazos. Este en principio era un tercio, y este otro era un tercio. El tercio lo divido a la mitad. Recuerden lo que hicimos en la actividad anterior. Cada pedazo es de un sexto. Sexto. Ecto. Entonces, ¿qué fracción de la cantidad recibida la venta de la casa le tocará a cada una de las instituciones? Nuevamente, la respuesta es un sexto del total. Hagan sus anotaciones, que voy a borrar. ¿Qué fracción de la cantidad lo que hicimos mejor? ¿Qué fracción de la cantidad �iré entre las actividades? Baja, me la espirma. Sabrá. ¿Qué fracción para la provincia? ¿Qué fracción de la jurisdicción? ¿Me's momo yo? ¿Qué fracción de la incidents? ¿Qué fracción de la ciudad? ¿Vamos a dos cor predictores? un checkron de la cantidad Muy bien, vamos a continuar. La siguiente dice. ¿Qué fracción del tiempo total dedicará Betty al estudio de la cultura? ¿Qué fracción del estudio de la cultura? La mitad la dedica al estudio del hebreo. Vamos a partir la mitad. Aquí tenemos. Creo que me salió un poco chueco. La mitad la dedica al estudio. Se hace esta mitad. Coloreo. Esta mitad es para el estudio. Es para el estudio del hebreo. Y el tiempo restante se reparte por igual entre el estudio de la cultura y recorrer el país. O sea, se hace que hace dos cosas. Y si hace dos cosas, pues eso significa que lo voy a partir a la mitad. La mitad del tiempo que me quedó va a ser mitad para la cultura y mitad para recorrer el país. Y si se fijan en la división del tiempo, ¿qué fracción del tiempo total dedicará Betty al estudio de la cultura? ¿Esta parte la dedica al estudio de la cultura? Déjenla remarco un poquito más fuerte. ¿Esta parte la dedica al estudio de la cultura? ¿Cuánto es esto? ¿Por qué? Porque la otra parte, la de acá abajo, la dedica a recorrer el país. Así es que, ¿cómo quedaron las partes? ¡Correcto! Cada parte de estas dos es de un cuarto. Es de un cuarto, un cuarto. Fíjense, lo pongo adentro del círculo. Para recorrer el país, un cuarto. Y tenemos para el estudio de la cultura, un cuarto del tiempo. Entonces, le ponemos en la respuesta, un cuarto del total. Un cuarto del total. Del total. Bien, hagan sus anotaciones. Vamos a continuar. Y dice, número cuatro. Para las celebraciones del barrio de Santiago, se juntó cierta cantidad de dinero que se distribuirá de la siguiente forma. Una tercera parte para la música, otra tercera parte para la comida, una más para bebidas y otros, y a su vez, esa cantidad se dividirá en partes iguales. Una para agua de sabores, otra para refrescos, una más para platos y vasos desechables, y la última para los adornos de las calles. Pregunta, ¿qué fracción del dinero se usará para la compra de bebidas? Muy bien. Entonces, vamos a tener que poner la totalidad del dinero. Y, si ven ustedes, para la música necesitan una tercera parte. Eso significa que voy a sacar una tercera parte del total dinero. Sí. Aquí tenemos la música en esta parte. Música, la tenemos con una tercera parte. Esto es un. La otra es para la comida. Ponen aquí. También es una tercera parte. Lo que nos queda es para bebidas y otro. Porque, a su vez, esa cantidad se dividirá en partes iguales. Una para agua de sabores, otra para refrescos, platos y vasos desechables, y la última para adornos de las calles. Y, entonces, el tercio que nos queda lo vamos a dividir en cuantas partes. Otra vez, una de agua de sabores, dos de fresco, platos y vasos desechables, tres, y adornos de las calles, cuatro. En cuatro partes iguales. Dos. Y lo que queda lo volvemos a partir a la mitad. Eso significa que solo partí la mitad. Déjenme, lo hago más derechito. A ver. Ahora, vámonos con las fracciones. Si un tercio lo divido a la mitad entre dos partes, eso me da a un sexto. Es un sexto. ¿Sí? Me voy a lo... al círculo para que me entiendan. Este tercio que pongo yo aquí, parto la mitad, me quedaría de un sexto y un sexto. Porque si parto los otros dos tercios del entero, los harían sextos. La mitad de un tercio sería un sexto. Y luego, si yo parto a la mitad ese sexto, o sea, si hago esto, yo parto ¿qué tengo ahora? Si hago cuatro pedacitos de cada tercio, serían cuatro más cuatro más cuatro, o sea, eso significa que el sexto ya no sería, perdón, lo dividiría y cada pedacito sería de un doceavo. ¿Sí? Sería un pedacito más chiquito porque el entero lo dividiría en doce iguales. Este sería un doceavo. Acá afuera. Voy a quitar este sexto. a convertir en doceavos. Cada uno de estos doceavos, el doceavo fue a las aguas de sabores, supongamos que este, aguas de sabores y luego refrescos y los refrescos luego los desechables, a otro doceavo los desechables, disculpen si no coloreo la percepción y doceavo para el adorno de las calles. la pregunta es ¿qué fracción se usa para bebidas? Las bebidas son las aguas de sabores y los refrescos. ¿Sería agua de sabores y de refrescos? la respuesta ¿cuánto sería? Si ustedes me dicen ah, que sería un doceavo agua de sabor más un doceavo de refrescos porque los dos son bebidas. Entonces, si juntamos un doceavo y un doceavo serían dos doceavos. Y si antes éramos en doceavos ¿qué eran? ¿sextos? Sí, claro. Si yo le saco una fracción equivalente a dos doceavos dividido a la mitad sería un sexto. Esto es lo mismo que un sexto. Entonces, ¿cuánto se va a usar en fracción a las bebidas? Un sexto correcto del dinero. Si su respuesta es dos doceavos también es correcta o un sexto también es correcto. ¿Ok? Y pues aquí terminamos este desafío matemático. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!